Hola, ¿qué tal? Soy Tonino, su amigo Nintendo P. Estamos aquí con Jorge García, uno de los creadores de Tunche, el nuevo juego peruano. Jorge, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de Live Game Studios. Bueno, Live Game Studios es un estudio de desarrollo de videojuegos, nacido aquí en Lima, en Perú, en el año 2012. De hecho, fue fundado por un grupo de amigos que se conocieron en un Game Jam, en estos eventos de creación de videojuegos en 48 horas. Bueno, todos ellos se juntaron, crearon un juego en ese momento y luego decidieron crear un estudio. Entonces, justamente Live ha empezado haciendo juegos, digamos, más pequeños, juegos para clientes, juegos web, aplicaciones móviles y eventualmente hemos llegado a este punto en el que estamos desarrollando juegos para, ya un poquito más grandes para PC y para consolas. ¿Cuándo es un poco de Tunche, su nuevo juego? ¿Cómo llegó el proyecto a ustedes? ¿Cómo fue la idea? Bueno, Tunche ya lleva casi, si es que no lo he cumplido, ya dos años de desarrollo, en esta, digamos, en esta forma que tiene actualmente. Pero Tunche es un proyecto que, digamos, ha nacido como idea hace muchos años atrás. Pero la idea original, digamos, la base de cómo nació Tunche fue esta idea de aprovechar el folclor de la selva amazónica. Justamente lo que siempre notábamos que normalmente se utilizaba, cuando se hablaba de Latinoamérica, hablar de la cultura antigua de Latinoamérica, siempre se piensa en los incas en el Tehuantinsuyo. Y en este caso queríamos aprovechar algo que muy poca gente en lo que es desarrollo videojuegos ha aprovechado. Justamente todo el folclor amazónico que tenemos ahí a la mano y, bueno, queríamos aprovecharlo. Entonces, Tunche nació hace mucho tiempo como un juego más de exploración, de hecho, un juego de puzzle ha tenido varias iteraciones hasta tomar la forma que tiene actual, de un juego de combate en 2D más similar a clásicos como Final Fight, de repente jugamos modernos como Castle Crashers y con bastante influencia de hack and slash como Devil May Cry. Sí, por ejemplo, yo que lo he probado, he visto en los combos bastante influencia de Bayonetta o Devil May Cry. ¿Me cuentas de que no comenzó como un beat'em up? No, no comenzó como un beat'em up. O sea, más o menos, ¿el juego cuánto ha cambiado desde que empezaron? Eh, hubo un proyecto incluso antes de Tunche que, bueno, fue como que la base la que inició esta idea de aprovechar una cosa más mítica, de ahí nació la idea de la célula que te mencioné, pero en ese momento hubo un cambio bien drástico, porque el juego inicial era un juego de plataformas 2D, con algo de combate. De ahí se convirtió en un juego visto desde arriba, tipo puzzle, inspirado por este juego Goof Troop de Super Nintendo. Si lo conoces, es un juego de... un juego con una vista tipo Link to the Past, pero con Goofy de Disney, en el cual hay un poquito de combate, pero hay bastante de puzzle, de resolver de dónde llevar este ítem, esta llave, este candado, cómo avanzar de un punto A al punto B. Pero de ahí, ¿qué pasó? Hubo un momento en que Tunche, que cuando todavía era un juego un poquito de exploración, de lado, empezó a integrar combate. Originalmente el combate era mucho más simple, era más... Nuestro personaje inicial, Rumi, que tiene estos poderes mágicos de lanzar rayos de lejos, solamente utilizaba eso. Era como que la idea era que lanzara rayos y nada más, que después íbamos a ver si tenía ataques de cerca, pero no nos parecía que era necesario. Pero poco a poco nos dimos cuenta que, mientras más acción metíamos en el juego, más le faltaba el combate. Entonces, justamente, aprovechando que tenemos fans de juegos como Hangouts, como Devil May Cry, por ejemplo, está justamente acá atrás, que es uno de sus programadores. Yo mismo también, me encantan esos juegos. Dijimos, bueno, vamos a tratar de ir implementando estas cosas poco a poco, y, eventualmente, llegamos a tener lo que teníamos. Y nos dimos cuenta que, oye, lo más atractivo, quizás no es tanto en la exploración... El arte es bastante atractivo, pero necesitamos algo que esté a la par de ese arte en el momento de jugarlo. Y, bueno, fue justamente este sistema de combate mucho más elaborado. Que, bueno, se parece bastante, quizás, a un cruce entre Castle Crashers y Devil May Cry, con un poquito Guacamili por ahí. Pero, estamos bastante contactos con él, nos ha gustado también la recepción que tenía del público, así que creemos que estamos yendo por un buen camino. Sí, el juego tiene elementos de varios otros juegos, ¿no? Como tú dices, Final Fight, Super Nintendo, Bayonetta, Devil May Cry... Creo que en esa variedad está lo interesante de este juego. Ahora, me hablabas un poco de Rumi. Es uno de los personajes del juego. Es una shaman, ¿correcto? Sí. Es una shaman y tiene poderes de la naturaleza. Sí. Pero, ¿hay otros personajes que son más grandes, más chicos? ¿Las habilidades de los personajes cambian? De hecho, sí. Cada uno de nuestros cuatro personajes tiene un árbol de habilidades que, si bien comparten ciertas bases, como, por ejemplo, poder rodar, poder correr, poder saltar... Los poderes más específicos, digamos, las ramas más avanzadas del árbol, son bastante distintos. Entonces, por ejemplo, no sé si has jugado la última versión de nuestro demo Tuncha Arena, en el cual no solo está Rumi, sino también está Cairo, un segundo personaje. Y este personaje es más... La idea de este personaje es que sea más ágil, pero al mismo tiempo sea un personaje más de contacto, de golpes de contacto cercano. Entonces, es un personaje un poquito más delicado, pero también es de esos que se ponen enfrente tuyo y no salen de ahí. O sea, tiene que estar siempre cerca del enemigo para mantener el combate activo. Mientras que Rumi es más un personaje un poquito más balanceado, que si bien puede pelear de cerca, y es bastante bueno también para, digamos, combos aéreos, golpes cercanos. La gran mayoría de los ataques están diseñados para mantener a los enemigos a una cierta distancia de ella. Por ejemplo, su super es este... esta avalancha de lodo que lanza hacia adelante. El huaico. El huaico. Que golpea a los enemigos de lejos. Mientras que Cairo lo que hace es que empieza a girar una especie de remolino que puedes moverlo con los controles, de hecho, pero tienes que estar cerca del enemigo para golpearlo constantemente. Entonces, al comienzo mencionabas que otras personas utilizan los temas incaicos. Ustedes quisieron cambiar eso. Y al abarcar el tema amazónico no abarcan solo Perú, sino abarcan creo que Latinoamérica completa. Sí, por ejemplo, a mí, digamos, cuando he ido a mostrar el juego a otros lugares, normalmente no me gusta decir... o sea, sí, es un juego hecho en Perú, pero no me gusta decir que es un juego basado en, digamos, historia peruana o folclore peruano. No, es folclore amazónico, de la selva de Latinoamérica. Que involucra a muchos países que tocan el río Amazonas. Entonces, por ejemplo, Brasil, por dar un ejemplo rápido, ¿no? Y sí, ese folclore es compartido con toda Latinoamérica. Y espero que también, así como esperamos que le guste al público peruano, también a gente de otros países que conoce esas historias también, bueno, les guste lo que estamos haciendo. Ahora, es un juego basado en el folclore amazónico. Pero, por ejemplo, hablábamos antes de Boutu, que es uno de los voces del juego. Sí. Un delfín rosado. Sí. Varias personas decían de que, pobrecito delfín. Pero ustedes no se han basado en el animal que está nadando, sino en una historia, creo, ¿no? Sí. O sea, mira, lo que hicimos para nuestros voces, y me gusta hacer esta analogía con God of War. En el caso de God of War, ellos utilizan dioses, ya sea la mitología griega o la nórdica actualmente, para hacer sus voces. Y no importa si el dios era un dios bonadoso o no, los ponen como enemigos por la historia, es parte de la historia. En nuestro caso, queremos aprovechar justamente a estas criaturas de la selva, bueno, del folclore de la selva. Por ejemplo, Boutu es uno de ellos, la leyenda detrás de Boutu es este delfín que tiene el poder de convertirse en un ser humano, o aparentarse en un ser humano, para ir a los pueblos y buscar mujeres, para llevárselas con ellos al río, o desaparecen. También hay otras historias en las cuales los delfines se tratan de hacer pasar por humanos y se quedan viviendo en la villa para aprovecharse de la gente. Entonces, es una leyenda de un delfín malo. Es un delfín malvado. Entonces, así como está este delfín, también tenemos a otros voces basados en criaturas monstruosas de las leyendas de la selva. Por ejemplo, está el Mapinguari, que es este perezoso gigante que tiene una boca con colmillas en el estómago y un solo ojo en la cabeza. Obviamente lo hemos modificado un poco para nuestro juego, pero no son, digamos, no son animalitos comunes que estamos golpeando. Son seres mágicos que vienen de leyendas distintas de la selva. Y cuéntanos ahora un poco de la experiencia con Nintendo. ¿Cómo fue desarrollar el juego también para Nintendo Switch? Bueno, nuestro juego va a salir en un montón de plataformas, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation 4, la PC, el Xbox One. En el caso de Nintendo, este es nuestro primer juego que estamos trabajando para que salga a la plataforma de Nintendo Switch. La experiencia con Nintendo ha sido bastante cómoda. No ha sido nada complicado. Nintendo en esta generación del Nintendo Switch, la redundancia, se ha abierto bastante a los indies. Han aparecido bastantes juegos. Han traído juegos de repente que están en PC solamente y ahora están apareciendo acá. Una compañía, por ejemplo, Devolver Digital está lanzando bastantes juegos indies en PC y en Nintendo Switch. Entonces ha sido una cosa más de presentarnos con Nintendo, de presentarles el producto, decirles de nuestro interés, de que queremos que este juego que estamos desarrollando salga en Nintendo Switch. Somos una compañía que ya tenemos X años en el rubro. Entonces tampoco es que Nintendo regale sus Switch de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que decir quiénes somos, en qué trabajamos, cuánto tiempo llevamos haciendo esto. Y una vez pasado este, digamos, proceso de aprobación, hemos empezado a trabajar con un aparato especial que es un... Pero de esa manera podemos ver, bueno, si nuestro juego corre, qué tan bien corre y cómo le va en Nintendo Switch. Pero con Nintendo, bueno, solamente todo este va bastante bien. O sea, en pocas palabras, Nintendo ha sido bastante amigable, como me dices, ¿no? Ahora hay bastantes indies. Sí. Ya hay una fecha oficial. Estamos apuntando a tenerlo listo antes de que acabe el año. Entonces estamos hablando, pues, últimos meses, último mes del año. Y eso sería, digamos, creo, no te puedo decir ahorita sale el X de tal mes, ¿no? Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para tenerlo listo lo antes posible, pero también es importante tener un buen producto. Entonces no podemos, digamos, lanzar algo mal hecho solo por salir temprano. Queremos que el juego que salga, salga bien y como debe ser. En cuanto a Nintendo, ¿ustedes van a lanzar en la eShop americana, en la peruana? ¿Se va a poder conseguir el juego, por ejemplo, en la eShop peruana? Bueno, ese tema todavía no lo hemos revisado exactamente. Creo que ya nuestra intención es salir en todos los países que podamos. Entonces deberíamos salir también en la peruana. No hemos conversado todavía con Nintendo, pero nuestra intención es salir en cuantos territorios se pueda. Claro, en verdad, felicitaciones por ser el primer juego que sale en la eShop de Nintendo. Bueno, gracias, de hecho, hay otro juego peruano que salió en Nintendo Switch hace poco. No es como que un IP inventado en Perú, pero, digamos, de todas maneras, es un gran paso. Estamos orgullosos de, digamos, estar ahí, digamos, ser reconocidos por eso también, ¿no? Sí, en verdad es un gran paso. Bueno, Jorge, muchas gracias. ¿De repente nos quieres presentar a tu equipo? Ah, bueno, justamente, acá el equipo es un poquito más grande, pero los que están aquí sentados detrás de nosotros, tenemos, bueno, Piero Barbieri, él es uno de sus programadores. Él es el encargado de todo lo que son enemigos y jefes en el juego. Justo si lo han visto jugar ahorita el demo en background. Y por otro lado está Francisco Mora, él es el programador encargado de todo lo que son los sistemas, digamos, base del juego. Lo que es el combate, lo que son los escenarios, eventualmente lo que va a ser todo el armado de niveles en el juego final. Y de los personajes que el jugador controla. De Rumi, de Naira, de Cairo y de Pancho. Entonces, creo que les toco los diófonos, no se ha escuchado. Sí, creo que no se ha escuchado. No se lo voy a interrumpir. Pero bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, se despide su amigo Tonino de Nintendo P. Gracias por vernos una vez más. Chau.